Los motores rugieron durante el tercer festival biker 2018 realizado en la frontera de Sonora, el cual reunió a cientos de motociclistas de diferentes clubes de México y Estados Unidos en una convivencia familiar. Fue en el andador turístico de la calle Tercera donde se desarrolló el evento realizado en el marco del 24 aniversario de la fundación del club Halcones del Desierto. Para esta fiesta motorizada acudieron a parte de los motociclistas, sus familias y visitantes de varios municipios de Sonora, de Baja California y de los vecinos estados de Arizona y California. Durante las actividades se contó con la presentación de grupos musicales, entre ellos Los Tolerados, Motociclos y Grupo Fuerte, además de la presencia del grupo Los Apsom y el grupo regional La Cadena del Tiempo. La llegada de los visitantes generó una expectativa de crecimiento en la ocupación hotelera y en la posibilidad de ventas entre prestadores de servicios. Los organizadores indicaron que las ganancias obtenidas se destinarán a grupos y organizaciones que realizan labor social. El próximo evento similar será en la frontera de Nogales, Sonora, donde los organizadores esperan a más de mil amantes de la motocicleta durante el Motofest 2018 que se realizará del 8 al 10 de junio próximo. Con información e imágenes de Juan José Romero Corresponsal en Sonora, Notimex.